La Paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación. Un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, como no vean signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él le preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron, hoy a la hora una lo dejó la fiebre. El padre cayó en cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo está curado. Y creyendo él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, seguimos con el lema oración y precaución. Aquí vemos la sanación del hijo de este funcionario. Jesús sigue sanando hoy, porque él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hoy quiero compartir algunos puntos con ustedes a partir de este evangelio. El primero es que Jesús visita a su pueblo, visita a los enfermos, visita a los necesitados. Y hoy Jesús también quiere hacer una visita a la vida personal de cada uno de nosotros. Quiere hacer una visita a nuestra familia, quiere hacer una visita a la realidad concreta que estamos viviendo. Jesús, Jesús nos visita. El segundo punto es que el papá del niño se acerca con fe delante de Jesús. Este funcionario se acercó con fe. Y la pregunta es, ¿y tú y yo, hermano, cómo nos acercamos a Jesús? ¿Nos acercamos con fe? ¿Tenemos la fe de este hombre? Que ojalá que nuestro acercamiento a Jesús sea con fe. En tercer lugar, el funcionario, este hombre, le pide a Jesús que baje a su casa. Hermano o hermana, hoy es un día también para que tú y yo le pidamos al Señor que baje a nuestra casa, que baje a nuestra familia, que baje al trabajo, que baje a ese lugar de estudio, que baje a nuestra comunidad, que baje a nuestra iglesia, que baje a nuestro sector, que baje en definitiva a lo concreto que estamos viviendo. Y la pregunta es, ¿dónde tú quieres que Jesús baje? ¿A qué realidad de tu vida concreta tú quieres que Jesús hoy baje? Cuarto lugar, Jesús le dijo una palabra a este hombre, Anda, tu hijo está curado. Y como la palabra que hoy Jesús también pronuncia sobre ti, sobre mí, sobre nosotros, Anda, tu hijo está curado. Esta situación va a encontrar solución. Ten fe. Otro punto es, que el hombre creyó y se puso en camino. Aquí hay una afirmación importante. El que cree no se queda paralizado. El que cree no se queda estancado. Sino que el que cree se pone en camino, hermano. Es importante que usted y yo, que somos hombres y mujeres de fe, nos pongamos en camino. No permitamos que los sentimientos, que las situaciones difíciles nos paralicen, sino que seamos hombres y mujeres de fe, que nos pongamos en camino en el nombre de Jesús. Algo importante que hizo este funcionario después, que vio el signo de que su hijo estaba sanado, creyó él y toda su familia. Un hombre de Dios, una mujer de Dios. Cuando entra en la fe, lo importante es que también pueda conquistar a su familia. En definitiva, mis hermanos, que el Señor hoy nos ayude a ser hombres de fe y nos ayude a ponernos en camino y a recibir esa sanación que esperamos hoy para nosotros y también para lo nuestro. Amén. Señor, nos encomendamos en tu presencia, pedimos tu gracia, te presentamos nuestra vida tal y como somos, pedimos, Señor, que venga a nuestro auxilio, nos ayude, cure nuestras heridas y nos permita avanzar, caminar en el camino de la vida. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima Pensada desde la eternidad Fuiste la vida misma De amor y de humildad Eres el corazón de tu Hijo Que cuidaste sin duda Hoy eres mi madre Y bajo tu manto quiero estar En silencio te entregaste Hacer a su voluntad Oh, Señora y Madre mía De ti me quiero abrazar Me siento acompañado de tu presencia celestial Hoy eres mi madre Y bajo tu manto quiero estar Eres mi madre Dirigen María Santísima Eres mi madre Mi protección matenal Eres mi madre Eres mi madre Y bajo tu manto quiero estar Eres mi madre Y bajo tu manto quiero estar Eres el corazón de su corazón, el consuelo de mi dolor. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre, Virgen María Santísima. Eres mi madre, mi protección materna. Eres mi madre. Eres mi flor hermosa. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos.